Hola Estoy con el micrófono así de cerca Porque son las 5 de la mañana Bueno, 5.01 ahora Estoy con pijama ¿Qué le parece mi pijama? Es un enterito de corazones No tenía planeado hacer este video En realidad no sabía si iba a hacerlo Pero ya que estoy durmiéndome muy tarde Por culpa de la cuarentena se me cambió completamente el horario Y dije, bueno, ¿por qué no? Así que aquí estoy Esta es la reacción al comeback de Ayo Producida por Yoga Noticias Y por lo que leo en el título dice En fit Así que wow Creo que es la segunda No, la segunda vez que reaccionó algo Que no es solo de BTS Así que un poco extraño para mí grabar esto en realidad Pero Ayo es mi solista favorita Y esta es Yoga Así que todos juntos como Wow Bueno, ya, ahora sí voy a ver el video Eso sí, para ver el video necesito Porque son las 5 de la mañana Poner los audífonos en el computador Por lo que probablemente quizás Escuche bajo si yo hablo algo Así que ahí lo voy a tratar de arreglar con la edición después En el video Así que démosle Ay, ya estoy nerviosa Ya está Ay Ay Uy 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 Ay ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!